El club Real Independiente es un club aficionado de fútbol registrado a la Liga de Fútbol del Valle del Cauca que lleva aproximadamente más de 50 años y en la cual tiene un proyecto muy claro de fútbol, de formación donde el objetivo claro del club es la formación social por medio del deporte. La filosofía de la escuela es tratar de hacer un buen trabajo en la parte humana, en la parte futbolística, crear personas para el bien de la comunidad. Nosotros como club deportivo y aficionado y recreativo siempre nos trazamos una meta que es primero sacar a los niños de malos vicios, sacarlos del sedentarismo y traerlos para acá para que tengan un futuro tanto en el fútbol como en la vida como tal. Los profesores que son buena gente con nosotros, nos apoyan en lo que necesitamos. Apoyando a los bonaerenses, a los tumaqueños, a los chocuanos y así independientemente. Entrenando duro y esforzándonos nos da la oportunidad a que crezcamos y sepamos cómo es la vida en el fútbol. Acá uno aprende muchas cosas como a jugar o como valores que pueden servir más adelante y los puede reflexionar hacia otras personas. Afortunadamente dependiendo el tiempo y la competencia tenemos la posibilidad de desarrollar en ellos la preparación física general, especial y específica. Ya hay algunos jugando a fútbol profesional y otros en camino a eso. Y lo más importante, buenas personas, creando gente seria y honesta para la sociedad. Tengo demasiado futuro porque a cada uno de este club, real independiente, le da una esperanza de salir adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!